El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció el programa de austeridad que emprenderán los senadores electos de Morena y reiteró que durante su administración existirá una auténtica independencia de poderes. Durante un desayuno que tuvo con los legisladores destacó, vamos a ser muy respetuosos, lo ve vendido diciendo, va a haber en realidad un auténtico estado de derecho, va a haber independencia, autonomía en los poderes, división y equilibrio de poderes, no va a ser el ejecutivo el poder de los poderes. Escucha aquí el análisis sobre este tema por despierta con el sol desde ABC Radio tras escuchar el plan de ahorro que se implementará en el Senado de la República, dijo, no tengo más que expresar, este va a ser el discurso, posiblemente, más sobrio, más austero, más breve de los que he dicho en los últimos tiempos, solo agradecerles mucho, decirles que este apoyo sí se ve, reconoció. También que en este esfuerzo de austeridad se está llevando a la práctica la recomendación del que dijo fue el mejor presidente que ha habido en la historia de México, Benito Juárez García, respecto a que el servidor público tiene que aprender a vivir en la justa medianía, por eso estoy muy contento y muchas gracias de todo corazón. En su oportunidad, Ricardo Monreal Ávila, próximo coordinador de los senadores morenistas, detalló que aún sin que se haya aprobado la iniciativa de ley que enviará a López Obrador sobre salarios y privilegios, en el Senado comenzarán a actuar, por lo que proponemos disminuir el presupuesto del poder legislativo, de la Cámara de Senadores, en un 30%. Política Gómez Urrutia llegará a México para registrarse como senador explicó que en el presupuesto actual, los órganos de dirección del Senado han planteado ya a Hacienda 5.200 millones de pesos, pero creemos que aplicando una política de austeridad profunda podríamos disminuir más de 1.500 millones de pesos y así queremos plantearlo al próximo secretario de Hacienda, para el presupuesto 2019 para el Senado contemple esta reducción. Abundo que sin poner en riesgo el funcionamiento actual de los 1.400 millones de pesos que quedan por ejercer del presupuesto para el año en curso, se ahorrarán cuando menos 500 millones de pesos, para lo cual ya se realizan las corridas financieras correspondientes. Monreal Ávila agregó que este es un acuerdo al que se llegó de manera conjunta y para detallarlo se formó una comisión encabezada por José Antonio Álvarez Lima. Explicó que para lograr las reducciones señaladas se tomarán medidas como la eliminación de la póliza de seguros de gastos médicos mayores a partir del 1 de septiembre, así como el del seguro de separación individualizada y el fondo de ahorro para funcionarios. También se cancelará el complemento de aguinaldo y se suspenderán estímulos por concepto de evaluación y desempeño. Asimismo, se cancelarán apoyos como el de gasolina, teléfonos, automóvil, alimentación, además de que se reducirá el techo de contratación de personal de senadores y comisiones, el de personal de honorarios, así como el número de comisiones y los viajes al extranjero, entre otras medidas. En ese sentido aseguró que no existirán más los excesos y los privilegios e hizo un llamado respetuoso a los poderes públicos, organismos autónomos, entidades, municipios, congresos locales y universidades públicas para disminuir el costo del gobierno en beneficio de la población. Finalmente, el senador electo enfatizó que se hará un esfuerzo extraordinario para lograr un consenso con el resto de las fuerzas políticas representadas en el Senado de la República, privilegiando el diálogo.